Hola, estimados colegas del AMSEPER. Recientemente, nuestro Consejo Consultivo, que es uno de nuestros máximos órganos de vigilancia, conformado por los expresidentes de nuestra asociación, tomó la decisión de que durante el marco del próximo Congreso Nacional, que tendrá lugar el próximo mes de marzo de manera virtual, se lleven a cabo también las elecciones de manera electrónica, dada las condiciones de esta pandemia. De tal manera que el Comité de Elecciones se dará la tarea de cumplir con esta resolución y de vigilar que este proceso se lleve a cabo de manera clara y transparente para todos nosotros. Como candidata a la Vicepresidencia de nuestra asociación, confío y voy a acatar las resoluciones de nuestras autoridades, sobre todo porque veo con agrado que son decisiones que de alguna manera garantizan el buen funcionamiento de nuestra asociación. Finalmente, estamos en un momento inesperado, en donde está comprobado que la tecnología y la comunicación electrónica es la única manera que tenemos para garantizar la protección sanitaria de todos nosotros y, en este caso, el progreso de nuestra asociación. Por una asociación con capacidad de adaptación, te invito a que votes por mí en las próximas elecciones. Soy Berta Torres, candidata a la Vicepresidencia de la AMSEPER. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!